Música Hey, muy buenas a todos, aquí es Miguel González Anduoy en un nuevo video para que nada Y bueno chicos, estamos desde el episodio número 11 de Miguel Anduoy World Y pues bueno chicos, lo que tengo planeado hacer es si hay nere, o sea, como se llama en el episodio anterior, si no me equivoco Contamos diamantes, y pues hice pico de diamantes y todo, ya conseguí o si diana Y ya tenemos aquí el portal hay nere, estuve haciendo cosas fuera de cámara Como ordenar los cofres y alguna cosa, los cultivos, pues como van creciendo poco a poco Pero vamos a comenzar con lo que se supone que ha entrado en el video para ver como entramos hay nere Y aquí tenemos el portal hay nere, y nos metemos, a ver si notará mucho en general terreno Ok, comenzamos sentando a ver como es nere en este, se puede decir semilla o mundo Y ok, esperamos, salimos, si ok, ya estamos en una cueva Salimos en una cueva, está por ahí la subida No traigo el mapa, es algo que me acabo de decorar Pero bueno, vamos a subir un poco, nomás para ver que hay arriba Y después ya, aquí hay cuazo, necesitamos cuazo porque quiero decorar un poco de la casa con cuazo también O sea que necesitamos, pero no voy a hacer todo de cuazo porque va a ser muy difícil Conseguí varios, bueno un buen de cuazo Pero también vamos a ver eso, y quiero subir a la superficie para ver como es Y pues, eh, la coordenara pues ya voy a, para el próximo episodio, ya voy a tener la coordenara Eh, bueno en mapa, no se si se fuera que hay mapa de nere Eh, antes si se podía, que, bueno en Minecraft y PC si se puede Pero aquí no se, me va a dar guiado, o sea, perdón chicos si ven la guiado de juego Pero no se porque me va tan así Pero me va a dar guiado Y vamos a seguir subiendo, a ver que hay por acá O sea, no sé que hay, no sé por donde es Escucha el gas Eh, ok, estamos, seguimos aquí en la cueva Vale Seguimos acá en la bendita cueva Que no salimos de aquí O sea, se supone que lo que quiero es salir de la cueva Y de salir, estoy, sigo aquí Eh, ok, hay macuazo Y no es para arriba, es para abajo chicos Ok, salimos arriba de nere, no por debajo Eh, eso es algo un poco difícil Porque como era neta, todo para abajo, o sea que tengo que bajar, no subir Ok, entonces de regreso chicos Eh, perdón por eso, en serio, o sea Yo creí que estaba arriba, pues como casi siempre Cuando aparezco, aparezco abajo Pues por eso subí, pero se ve que no Es para abajo Y pues bueno chicos Espero que apoyen este video con su Gandai Y pues ya saben, eh, ahorita No puedo traer dos cinco videos de la semana Por el motivo de que no tengo mucho tiempo Y no veo mucho apoyo, también Y pues ahorita vamos a estar subiendo T videos a la semana Bueno, voy a estar subiendo Espero que, aunque sean te videos Eh, me ayuden con su Gandai Y sigan apoyando a esos te videos, también Y ok, vamos a bajar aquí Con cuidado Sin intentar Ok, y el pico se me rompe a la mera ahora Ok, vale, vale Bajo aquí, eh, se supone que traigo otro pico Si, lo traigo aquí Vamos a picar todo esto Y vamos a bajar ahora sí Ya que no sé que sopesa tengamos acá abajo Por eso es que todavía ha sido ya Una subida Y si pudiera poner bien este bloque Ok, sí Esto así Y, y al final me caigo, o sea Estoy intentando no caer Y me caigo, o sea Vale, vale Eh, esto aquí Y todo esto ya lo tenemos hecho Para Eh, bueno, para la subida Porque vamos a regresar y todo eso Y vamos a ver un poco Como es el Nere por aquí Que como siempre Nere es igual Pero diferente Generación, obvio Y, eh, otra cosa Que me actualicé Eh, eh Bueno, antes de comenzar Actualicé A, a, eh A la versión más actualizada Que era 1.1.3 Si no me equivoco Es la más actualizada De Minecraft Y pues salió Se supone ayer Y la actualicé todo Porque Se supone que traía Nuevos bloques Y todo eso Y reparaciones de Buu y todo eso Y pues lo que quiero Que no haya tanto fallo En esta serie Y pues agarré Y la actualicé Y lo que está ahí Seriado bloque Dos nuevos bloques Como verán Ahí están Vamos a bajar Intentar Agarrar algunos Voy a bajar Bueno Primero llego por ahí Eh, por acá Ok Como verán Hay varios O sea No hay solo No hay poco No se generan poco Es algo que me gusta Se supone que hay Dos o tres Bloques diferentes No se aún O sea Casi no he visto De esa actualización Ok Se supone que Esta si La pisa Te quemas O sea Que Vamos a estar Con cuidado No lo quiero pisar Bueno No te quemas Sino que te haces Daño Y lo que te pasa No te quemas Sino que te haces Daño Y pues no quiero eso Ok Vale Picamos todo esto Con cuidado Que no hay garaba Como verán Si lo piso Me comienza a hacer daño O sea Que tengo que estar Con cuidado Para recoger Todos estos bloques Ok Son demasiado Esto creo que Lo voy a poner De iluminación En la casa O sea Quedaría muy bien Con mi iluminación Y se supone Que esto no quema O sea Que Solo que Si te hace daño Y todo Y lo podemos usar También como defensa Para la casa Y ok Llevamos ya varios O sea Y lo bueno Que se puede picar Con pico de Piedra Sin necesidad De Iron Ok Ya Y hasta ahí Llegó todo Mis bloques No lo pude De coger Todos Ok Vale Pues ni modo Ya pedí varios Pero bueno Ok Nos llevamos esto Y con cuidado Por aquí Ok No hay nada Aquí Ok Vamos a recoger Todo esto Y nos llevamos Nuevo Nuevo bloques Para la casa Que no sé Sería este Se supone que Este Bloque De Veruga Infernal Y no me acuerdo Si hay otro bloque Si no Me olvido Nomás Son esos Dos Pero si hay otro Pues ya estaré viendo Necesito B Porque no sé Y ya me quedé Típico O sea Me quedé Típico Pero lo bueno Es que traigo Madera Para hacer Otro Pico Ok Ok Como me comencé A quemar En serio O sea Como me quemé De serio No entiendo Eso Como me comencé A quemar Pero en fin No vas a llevar Todo lo que quiera Para Lo que sería La casa Como le estoy diciendo Ahorita mismo Le estaba diciendo Para la casa Y pues Esto sería Lo bueno O sea Ya quería entrar A Nere Para contar Lo que sería Cosa Para hacer pociones Y todo eso También Para ya Posiblemente Y a Lo que sería A N Y a Mataragón Y todo eso Ok Ok Con cuidado Que me estoy quemando Y no quiero morir Aquí O sea Es la primera visita Y no quiero morir Eh Es lo que odio De Nere Que hay mucha lava Y es muy difícil Sobrevivir Bueno Para mi Si es muy difícil Y pues Nos regresamos A casa Ahora si Ya después El episodio Ya voy a traer El mapa Para que no Nos esperamos Y tengamos Las coordenadas Para regresar A casa Cuando lo necesitemos Y ya llevamos Algunos bloques Y todo eso Para la casa Como estoy diciendo Y pues Vamonos De regreso A la casa Bueno A El mundo O a Nuestra casa Se puede decir Y bueno Nos vamos De la dimensión Y regresaremos Póximamente De nuevo A la dimensión Voy a comer Y ok Vale Regresamos A casa Y ya estamos Aquí Vale Ya estamos Aquí Chicos Y pues Bueno Vamos a A ver Esto Y quiero Ver algo Si esto Vuelvo Que es Ilumina Si si Me van a salir Mucho Ok No iluminan Pero se ven Guay Se va hasta Movimiento De araba O sea Queda muy bien Para estructuras O sea Que puede ser Que se lo ponga A la casa Donde Donde No se Voy a estar Viendo Déjenme Los comentarios Donde Le gustaría Que pusiera Esto Bloque De Dígame Los comentarios Donde Quieren Que se lo ponga Y todo eso Y pues Ya fuera De cámara Se lo pongo Ya en el próximo episodio Y vamos a matar Taladaña Que está aquí Morestando Y pues Ya les voy a enseñar Lo que tengo Ya tengo mucho De que estuve Picando un buen Y como verán Tengo varios bloques Comida De lo que regresamos El episodio anterior Pues fuimos La aventura Y todo eso Y fui a Hacer lo que sería Compete todo el mapa O sea Ya tengo todo Completado Lo que sería Aderedores Solo nos falta Lo de Adentro Pero no sé O sea Puede ser que haga Más grande el mapa Y aproveche Ya explore más Y pues Todo lo que tengo De locofe Ya se lo mostré Y todo eso Para que también sepan Lo que tenemos De locofe Pues si tienen Alguna cosa Que pueda hacer Pues no dejen Los comentarios Y todo eso Ya sabiendo Los materiales Que tengo Y todo eso Y pues Próximamente Ya se viene El episodio O ya van Visto El episodio De Espatacra 12 Puede ser Que traiga Dos videos A la semana No sé O sea Voy a intentar Serían Lo único video Que voy a traer Digamos Por ambienta Ahorita Y pues Bueno A ver si Chicos Si dejan Su like Comentar Compartirlo Con sus amigos Y si aún no Estás Suscríbete Se suscriben Se agradece Mucho Y nos vemos En el siguiente Video Chicos Y no se olviden Deja su Ganda Y que eso Apoya Mucho También Y si aún no Estás Suscríbete Y te gusta Mi contenido Suscríbete Se te agradece Mucho Y ahora Si chicos Nos vemos En el siguiente Video Adiós Adiós Adiós